¡Ha vuelto! Como lo escucharon, Megamente regresó para una nueva serie animada y en este video les voy a decir todo lo que sabemos sobre ella y más, por lo que comencemos con el video. Y es que el día de hoy, 11 de febrero de 2022, DreamWorks Animation acaba de anunciar que se está desarrollando una nueva serie de Megamente que continúa con los eventos de la primera película. Este es el primer proyecto centrado en Megamente desde que se estrenó la primera película. Muchísima gente lleva pidiendo la secuela desde hace un montón y por fin están sacando una nueva serie. Y bueno, para comenzar esta serie va a ser una serie exclusiva para Peacock y como Peacock solo está disponible en Estados Unidos, no sabemos en qué plataforma va a llegar en el resto de los países, pero estoy seguro que va a llegar en alguna plataforma. Y la serie se va a llamar Megamind's Guide to Defending Your City, que si lo traduces es la guía de Megamente para defender tu ciudad, que es la continuación de la película del 2010. Y en esta serie vamos a ver a Megamente, que pasa de ser el supervillano de la ciudad de Metro Ciudad, al superhéroe de Metro Ciudad, pero apenas está aprendiendo cómo ser el superhéroe. Y en esta serie vamos a ver que Megamente va a atraer a la audiencia con él, ya que con los robots que tiene van a estar grabando todo mientras que él salva a la ciudad, por lo que va a ser el primer superhéroe influencer. Esto no me lo estoy inventando, literalmente esa es la sinopsis de la serie. Eso último de que va a ser un influencer, eso no me convence tanto, pero no sé, es el primer proyecto de Megamente desde su película y es como que me tiene demasiado emocionado, por lo que cualquier cosa va a ser buena. También confirmaron que los escritores de la película van a regresar para ser los productores ejecutivos de la serie y todavía no tenemos fecha de estreno ni nada. Pero con la pura confirmación de que Megamente ha regresado, explotó el internet prácticamente, yo no me lo veía venir esto. De la nada abro mi computadora y veo que Megamente regresó y dije, no, no, esto tiene que ser un video. Porque aunque a muchísimas personas nos encantó Megamente, no sé si lo sabían, creo que ya se los había dicho, pero Megamente no le fue muy bien en taquilla. No fue un fracaso, pero no hizo un dineral, así que digamos, entonces en su momento habían dicho que ya no iban a hacer nada con Megamente. Y fue tanto el apoyo de la gente para que hicieran algo más con Megamente que lo regresaron. Algo que todavía no sabemos es si Will Ferrell, que es el que le da la voz a Megamente en inglés, que lo hizo muy bien, va a regresar como Megamente. Eso no creo, pero no han confirmado nada. Y pues yo los voy a mantener informados de cualquier otra noticia que salga de estas nuevas series de Megamente. Y díganme en los comentarios, ¿están emocionados por el regreso de Megamente? Yo sí, como me lo notarán por la voz de todo este video, estoy muy emocionado. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, si pueden suscribir, muchas gracias por este video y por todo el apoyo. En las descripciones están mis redes sociales para que me sigan. Adiós.